Con la participación de músicos locales y con el objetivo de que las personas de la ciudad de Atlixco pasen una noche agradable, a partir del 26 de agosto se comenzará con la realización de las serenatas atlisquenses. Gerardo Corro, director de turismo, comentó que se busca que los habitantes puedan disfrutar de estos eventos a partir del mes de diciembre. Y esta callejoneada con música y con una degustación de mezcal local, de producción local, entonces va a llevarnos hasta llegar al atrio de la iglesia de San Francisco, que es el monumento histórico más antiguo, data del siglo XVI, el más antiguo que tenemos en Atlixco Pueblo Mágico y es una joya para los ojos, para la arquitectura, para el paisaje y también desde el aspecto religioso. En el atrio de San Francisco va a terminar la tuna con su número musical y va a comenzar la serenata atlisquense número uno. En esta única ocasión va a haber un pequeño evento protocolario por la inauguración, en la que tendremos algunos invitados especiales y después comenzará un programa de tres tiempos en músico culturales, de danza folclórica y otros aspectos. Primero con un solista, un cantante italiano, Nicola Petzela, que nos va a acompañar 20 minutos. Después vamos a tener la presencia de las solareñas con danzas folclóricas y vamos a cerrar con nuestro invitado especial de la noche, que es la orquesta Big Bang de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. En septiembre y el día viernes de cada semana se estarán realizando estas serenatas. Pues la prueba piloto lo que queremos hacer es realizarlas durante todo 2016 cada viernes y si existe el impacto positivo que esperamos que tenga, la idea es que se queden durante toda la administración y de alguna manera fomentar que la ciudadanía lo haga suyo para que incluso trascienda el tema de la administración de este gobierno. Los recorridos que solicitan las personas en el área de turismo se buscará que tengan la serenata como algo innovador para que las personas disfruten de otra manera la ciudad. Los puntos que se van a visitar ya no dependen de la dirección de turismo, estamos invitando a los anfitriones turísticos, a los vigías del patrimonio cultural y algunas turoperadoras locales a que ofrezcan sus servicios de recorridos, por ahí va a haber algunos gratuitos, algunos van a ser con costo y la gente va a decidir cuál es el que más le gusta, unos van a ser enfocados al tema histórico, otros al tema de monumentos y arquitectónico, otros más al tema de leyendas y pues cada quien podrá elegir el que más se acerque a sus... Y conectarlo con otras actividades como las que te comento, gastronómicas, recreativas y demás. El público meta es Atlixco, el público secundario son los visitantes, el objetivo número uno de este evento es impulsar al talento local, fomentar que se desarrolle la actividad artístico-cultural en nuestros jóvenes y por qué no también en la gente mayor que esté interesada en participar. Y el objetivo secundario es incrementar el número de visitantes y la derrama económica. Se espera que algunos restaurantes de la zona cierren hasta las 12 de la noche para que las personas puedan disfrutar de los eventos que se estarán realizando.